Y se va a encontrar con su fórmula Vos sabés que tiene una fórmula acá Que es la de Gustavo Vera y Guillermo Moreno Que se presenta en los pasos de la ciudad Pero si acabas de decir que no viene a la Argentina No, no viene, se encuentra en Chile, Pedro En Chile se va a encontrar con ellos Y si el Papa es el representante de Dios en la Tierra Y Gustavo Vera es el representante del Papa en la Argentina Por osmosis, Gustavo Vera es el representante de Dios en la Argentina Bueno, con lo cual va a afanar en las elecciones Caminando Lo de por osmosis me sonó medio raro Es un concepto biológico